Bienvenidos, Cilinas. En esta ocasión les vengo a presentar un drive mejorado del material de estudio, pero este es un poco más centrado en las últimas clases que de proyección estereográfica, pero también algunas, ¿no? De regla de la palanca y también me he centrado un poco en las estructuras cristalinas, que es justamente lo de aquí, ¿no? El formulario. Los sistemas, las estructuras cristalinas ya resumidas, ¿no? Todo para aplicarlo con fórmula, un poco más de las fórmulas. Y aquí está un poco mejor desarrollado, ¿no? Los isomorfos, los isostructurales, así. Para que puedan ver cómo es que se llega a esto, porque si tú en el examen le pones a algún ingeniero la fórmula de frente, pues obviamente no te lo va a aceptar, tienes que fundamentar, no tienes que ser mecánico. Aquí están las 32 clases de simetría que nos dio el ingeniero Barsola con un pequeño esquema de cómo ubicarlas, ¿no? Para saber a ciencia cierta, a qué estructura, no, bueno, perdón, a qué poliedro nos estamos refiriendo con la estructura. Algunos compañeros de los exámenes, estos no están resueltos, junto con las PCs de este ciclo. La previsión estereográfica de muchos de estos sistemas cristalinos, poliedros ya, no. Esto lo van a revisar luego de checar esto. Les recomiendo que le den esto, porque con esto van a aprender mucho de lo que van a necesitar para eso. Es un tutorial muy bueno, en el que poquito a poquito te voy explicando, ¿no? Lo de los sistemas, más abajito, los índices de Miller, los ejes de rotación también, ¿no? Todo lento, los ejes, y así, ¿no? Bueno, ya regresas aquí y ya te vas dando cuenta por qué es que cada número de polo le corresponde a ese índice de Miller y así, ¿no? Las predicciones, como ya les comenté, los sólidos de catalán con el cual pueden ir practicando. Y bueno, aquí adentro van a encontrar soluciones. No puedo asegurarles que todos estén bien, ya que no los he revisado, los hice rápido. Pero les puede servir como guía, ¿no? Este de los finales, este de los sustitutorios. Acá el último, si no me equivoco, no. Aquí dejé algunas estructuras, digo, perdón, poliedros, ya proyectados con sus nombres. Son los más clásicos. Y aquí algunos solos de los finales y sustis. Aquí hay uno que otro que me dio flojera corregir, pero ya se van dando cuenta, supongo. Vamos aquí. Y... ¿qué más hay? Ah, sí, la PC1 también, y la PC2, si no me equivoco. Ah, no, esta. Terrible. Pero bueno, hay muchas soluciones. Y esto espero que les sirva. Un pequeño disclaimer. Ninguna de estas será posible de descargar, ya que este es material del ingeniero Barzola y no nos corresponde distribuirlo libremente en la Internet. Eso queda justo su responsabilidad. Pueden estudiar, pero obviamente no tomar autoría de algo que no les corresponde. Gracias. 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 Gracias.